Tanto como quiero a Betty Por eso tengo este dicho que malas son las mujeres Por eso tengo este dicho que malas son las mujeres Siempre he cantado por ella, mi corazón la prefiere Pero no sigo cantando porque ella a mí no me quiere Pero no sigo cantando porque ella a mí no me quiere Por eso tengo este dicho que malas son las mujeres Por eso tengo este dicho que malas son las mujeres ¡Ay, la feretiana, linda! ¡Castígana, lindos! ¡Ay, la feretiana, linda!